Bueno, John Alexander, yo sé que Medellín está lloviendo en Bogotá no para llover, en el país no para llover, y lo ideal sería un cafecito caliente, pero yo me he ido con un maquiato frío hoy, un maquiato delicioso que tiene varios ingredientes, no sólo tiene la espumosa leche fría, sino tiene un jarabe de canela que lo hace tan especial y que lo hace tan nespreso, y un café que no es para nada fuerte, pero es que mis tardes de nespreso para hablar con ustedes de moda son incomparables, me hablas de Medellín, me hablas de que eres moreno, de tu estatura y de que te gusta ser casual, pero John Alexander, no me hablas de tu edad y de tu oficio, la edad y el oficio en la moda son claves, porque no sé si eres un ejecutivo joven, no sé si eres un estudiante universitario, no sé si te gusta salir de noche, si eres rumbero, o puedes ser periodista o músico, y eso lo viste, la moda está directamente ligada, supreditar a tu oficio y desde luego a tu clima y a tu edad. Voy a suponer que eres joven y eres casual, entonces Medellín es la ciudad, la tierra de los pantalones de Medellín, de los chinos, en todos los colores, los encuentras nacionales, vino tinto, verde botella, caquis, blancos, azules oscuros, y también jeans, el jean es un lienzo, es un camaleónico algodón que recibe cualquier color de zapato y cualquier color de cinturón, camisas de colores, si eres delgado de torso, entonces cuadros, si eres ancho, amplio, si tienes un poquitico de vientre, líneas verticales, y desde luego una buena chaqueta. En Medellín, de drill, una bomber jacket que te acompaña para las noches frías o lluviosas. Recuerda siempre unos buenos tenis si eres casual.